hola a todos hijos del averno y derivados bienvenidos de nuevo al infierno de minecraft bienvenidos a garden of glass en su décimo primer episodio y si recordamos el episodio anterior en el canal de mister tony frito hello mister tony frito ha sido un gusto venir de invitado a un canal tío hicimos hicimos ahí a este a nuestro amigo tommy se llamará tommy hicimos una mesa encantamientos de parte de una santa muy buena que con esto podemos encantar todo lo que queramos y más y dejamos de morir torpemente al menos en mi caso y también hizo aquí nuestro caballero dante un guarda automático con un rumbo de cual que si le das al botón pues le da por romper todos los cultivos no lo haré porque si lo hago se rompen las calabazas y los melones y eso no le haría gracia a mi caballero ¿a que no? no mucha mucha gracia no vale así que ¿qué te parece si hoy hacemos un poco algo con el almacenaje? si yo creo que te estaba sacando de quicio bastante yo soy un poco tiquismiquis no me gusta la madera de Romeo solo no ya lo he visto en tus skyblock tranquilo que te gusta me gusta más el empeño que pones en decorar eh no me gusta no me gusta la madera de roble pues solamente fuera así que mira lo que voy a hacer mira donde estoy eh vamos a cambiar toda ya no vamos a cambiar a una madera de roble oscuro la madera de roble oscuro no me gusta media roble pero la de roble oscuro morir hombre holines muy bien pues ay yo si que yo te la riego no te preocupes no creo que me haga falta con mi regadera de hueso de magia Hey yo estaba buscando esa regadera donde estaba ahí la tienes y ahora como la quitamos ah, mira, por cierto se me había olvidado enseñarte una cosa que no sé ¿sabes cómo se hace el managlass? sí ¿sabes una particularidad que tiene este cristal tan bajo? bien, primero que da luz me gusta mucho y lo segundo yo puedo quitarlo oye, es precioso, ¿no? ¿qué tal si cambiamos lo que hay ahí dentro un poquito ya? oye, estás en tu casa, en tu canal y en tu capítulo más no puedo decir vamos a aprovechar que tenemos aquí la vara que hice el anterior episodio para hacer así a ver, puede ser esto primero, ¿sabes? que bonito y mira, así descubrimos que la vuelta a comerla es pues hay que subir pero ¿qué demonios le pasa a esto? tío, te puedo asegurar que llevo toda la tarde y no ha fallado en toda la tarde ¿ha sido llegar yo? y ya empieza, ¿no? no sé qué ha sido, tío pero a veces pasa es un poco raro esto sí, porque en teoría se supone se supone que la lava es más lenta que el agua claro ¿qué haría? no sé así que ahora ¿cómo hago yo pa' que todo esto? sería pues tapando y volviendo a colocar el tema es yo creo que hay que reiniciar el juego, tío para ver si los problemas persisten porque que nos hayan desaparecido los Blade también es muy sospechoso aquí pasan cosas muy raras muy raras, tío este Cardenal Flash está maldito, tío en los mundos de Tony Frito pasan cosas muy raras se vea el Tony Frito nunca fallan, tío yo no sé si pensar que ha sido desde que has puesto el ñordo ese ahí, tío ¿tú crees? ese ñordito que además no sirve para nada es sospechoso, ¿no? sí muy sospechoso no, mira, ya has cogido toda la madera sí, no hay cosa que más me ocurra que talar y me he dado cuenta que no hemos instalado el Blade Miner porque para los grubetes que sigan la serie desde el principio y para los nuevos hemos tenido que hacer ciertos retoques ah, sí, es verdad que lo quitaste, ¿no? sí y yo creo que lo voy a volver a poner es que es muy cómodo sí, es muy cómodo esto también es para ti uy, se lo han caído dos saplings sí, tío ay, qué tacañito es este árbol con dos saplings luego dicen el de Funga, ¿sabes? sí, pero bueno luego dicen el de Funga, ¿no? el de Funga es el de más difícil, sí, hombre vosotros no lo habéis visto, el de Roblo Oscuro cuando le apetece tocar a él, me dices uf, a mí el de Roblo Oscuro no te creas tú que me convence mucho, ¿eh? bueno, digo en dificultad es difícil es difícil como es, ¿o no? yo lo que voy a ponerme es algo interesante que tengo muchas ganas ya es de empezar el suelo para nuestra casita madre mía te queréis poner ahí a... uy empieza el riesgo empieza el riesgo esto sí ya voy con lo mínimo, ¿eh? voy con lo mínimo bueno, con una mana tabla muy cargada bien pensado ¿eh? muy bien pensado eso de Slash por abajo movitan spawner de bichos muy bien pensado hombre pues yo lo que quería hacer era hacer algo con el almacenaje porque esto de tener aquí cofres por todos lados no me mola nada así que le vamos a echar un vistazo a este mod al llamado Strashtrowers que te permite hacer una cosa muy curiosa que es almacenar cosas como si fueran barriles te permite almacenar qué bueno, tío sí, por eso es estoraje de almacenar qué nivel, qué nivel, Maribel la cuestión es que por lo que he estado mirando hay tres tipos bueno, lo primero hay un tipo diferente porque el tipo de madera por eso me gusta el oscuro porque es oscuro y lleva en peligros así que lo que vamos a hacer es digamos hacer primero los facilitos o sea, los caros como los llamo yo porque requieren mucha madera ya que estos almacenan hasta 32 stacks por lo tanto para las cosas más comunes como la madera la piedra la madera el polvo de blaze por ejemplo que tenés por ahí un cofre lleno de polvo de blazes pues para ese tipo de cosas sí que podemos usar el gordo el tocho o sea, ¿sabes también para qué? a lo mejor para para los la trampa de mods también podemos usar pero no sé cómo funcionan con el tema de los cofes ahora lo verás en cuanto haga uno de ellos para que veas cómo es vale nunca lo he probado de hecho está la primera vez que uso este mod wow la primera vez en tu canal la primera vez o sea, estamos viendo aquí un primeras impresiones ahí pero vamos claro porque tú en la serie de botanía solamente tienes botanía ¿no? es nada más bueno, también tengo el Optifine pero es lo posible bueno, eso ya y el X-Ray el X-Ray bueno, no necesito de hecho se pone que el X-Ray se puede hacer en el casero ¿ah, sí? mhm simplemente dejas que un pistón pones un pistón con un bloque de redstone y dejas que lo que el resto te aplaste por eso ya ves todo sí, lo he visto lo he visto una vez mira, este es el objeto en cuestión a ver qué bonito bueno, pues aquí es donde podemos hacer más la cosa mira, fíjate si le damos al botón derecho no, hombre obviamente no creo que va a ser 32 stacks de pantalones pero lo que se sabe si estos me gustan nos conozco ¿cuántos entraban? ¿cuántos stacks? 32 stacks fíjate la piedra una gaga, gaga, gaga ahora hay 705 de piedra me gusta no es que no te ponga el número me gusta mucho pero bueno me gusta mucho eso es donde va a ser el mod de Java que es el que mola ese sí que mola de hecho aquí está muy limitado porque no tiene ni controladores ni nada está muy modificado eso ya bueno está bien a ver, podría ser peor, ¿no? sí, podríamos no tenerlo eso ya pues sería peor obviamente bueno, pues perfecto la casita pues podemos hacer la salita luego de almacenaje tienes que probar si te almacena, tío ¿qué? por ejemplo si tú lo pusieras en la trampa de mods con el floating hopperhawk vamos a probar, ¿no? hombre con el en el hopperhawk seguro que no va a ser que no, ¿no? seguro que sí pero el problema el problema es otro el problema es que el hopperhawk es solo digamos que guarda las cosas que tengan inventarios que tengan a su alrededor claro pero si tú pones el floating aquí con los con los con los cajones si no no lo sé eso habría que verlo tú mismo me está yendo atrás un poquito así medio medio espérate que mires que esté todo bien estoy grabando porque a veces se le va un poquito es un poco troll es el primer vídeo en medio voy a mi cabrón en serio estamos en el aire creo que sí estamos en el aire es importante es importante estar en el aire vale ya está se ha evolucionado vale esto sigue funcionando no ha pasado nada vale vale mira otra cosa que podemos meter aquí dentro es netherracks que también tienen bastante pero esto es una prueba ¿no? ¿me estás contando o cómo? esto es una prueba vamos a ver qué pasaría si meto por ejemplo una cabeza aquí dentro si te la pone interesante muy interesante ¿y ahora cómo lo saco? no bueno pero si pones el hopper detrás por detrás por detrás para sacarlo vale cuando todo izquierdo va a sacar si si funciona bien perfecto es que es mucho más cómodo que andar con coges y si te lo haces solo todavía es mucho más no hace gracia porque micraft muchas veces si te das cuenta se basa la partida en hacer las cosas automáticas para tener que hacer menos cosas pero sin embargo tienes que hacer un montón de muchas cosas para poder hacer eso automáticamente un poco una redundancia no sé la palabra exacta un poco así se puede definir cómo hacer pasamos no lejos en las automáticas claro porque yo la idea es que la pongas aquí a lo mejor y que pongamos aquí la lista de las cosas que se pueden almacenar ¿sabes? ¿sabes? el problema aquí sacan todo esto eso sí que es un problema o sea que de qué sacan las cosas bueno eso se tira luego y lo coge el hopper ¿desde cuándo los bichos sobreviven? pues no lo sé tío si tiene algo de madura caen bien no es justa bueno la experiencia galatis mira mira el grado positivo a ver vamos a ver a ver si sacó lo bueno es que nos caen enders endermans ¿sabes cuál es el problema del sistema que tú dices? no primero que va a ser caro en hierro porque habrá que hacer más hoppers no me preocupa para nada el hierro tenemos una granja automática de ores pasa por la oficina de ores ya pero es un poco a ver cómo se me ocurre la idea que es un poco liosa claro porque entonces necesitaríamos no nos valen los compactos porque aunque sean 4 por bloque daría el problema o es que esto esto requiere sustancia si tuviera tuberías si tuviéramos tantas cosas tío no 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 existe no hay tuberías mal entonces hay que pensar esto no no aquí está el botonía muy peladete ya te lo digo yo bueno el carpenter si el carpenter si está te tomas de alguna manera chola de iluminar pero tenemos algo con botania para iluminar aparte de los cristallitos esos chulos con botania las flores recuerda que te dije nada de las flores brillantes si eso es no me gustan que tampoco sobre todo para una casa porque carpenter tienen la capacidad de hacer que cualquier bloque que mimetice se pueda iluminar eso porque hay una pluma en la traza de mobs eh un zombie con pollo puede ser como murió el pollo está gasado yo creo que cuando cuando me acerco ahí a repartir estopa bueno esto sería un poco la casa si es complicado eh pero ahora lo vas a hacer un poquito manual porque la idea de hacerlo automático me vuelve un poco loco vale vamos a ver necesitaría de estos un puñado madre mía lo que hay aquí es que están los cofres a reventar porque sabes cuál es el problema que tiene eso exactamente lo que acaba de decir que los cofres están a reventar si usara los dragwars estos claro es lo que te digo yo de usar los dragwars aquí donde tengo yo esta piedra y que por el hopper hub este de entren no es posible eso podríamos hacer una especie de circuito de hoppers a ver vamos a ver y no si pongo ahí un drawer un segundito voy a poner dos mira yo te voy a poner esto aquí ahí lo tienes jones que es perfecto tío ya pero que pasaría si lo pones aquí ahora comprende ¿no? porque te lo hacía que tenemos que hacer muchas o que y si lo ponemos detrás espérate, espérate, espérate espérate que esto todo tiene solución déjame poner esto que que ya sabes tu cabeza en las flores cuando las quitas salta mucho si, es un poco peligroso si yo la pongo aquí detrás eh, pongo el drawer este el que no tiene nada bueno, ahí le vale uno bueno, tres y aquí y a ver ah, que no tienes no tienes más ah, no no tengo más espera, espera, quitamos este pongo ahí soltar cosas venga a ver, un momento voy a quitar la, voy a tirar la pólvora no se ha llevado la pólvora, sí ah, bueno, pero ese estaba vacío espérate, espérate, espérate espérate, otra cosa ya va a haber que pasar o sea, que es grande que no se me va a caer no, ya te he ido yo te he ido yo te he ido en la canada va a ganar la mía no, no coge ninguno no gana ninguna o sea, que tenemos que hacer un de estos, oye, pues tampoco está caro por una florecilla de estas pocas 3, eh a mí me gusta el sistema a mí se me ocurra otra espérate esto requiere Hoppers que poner esta flor con un cofre 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 ah, y que los reparen los Hoppers claro no, pero estamos las mismas ahora verás ahora verás que me refiero vale, o sea que voy haciendo Hoppers, ¿no? de marras sí pues no, espera, ya sé que un montón de madera ahora oye, como me mola tenerlo de las trampas de bichos ordenados, tío sí señor y luego un cofre abajo del todo para lo que sea basurilla eso es lo que estaba pensando o directamente que caiga algo hacía bueno tío, todo vale en esta vida, ¿eh? nada sentido de hecho, mira, no estoy ni por un cofre no digo mierda pero, hambre, mira, también hay que nada por cierto, los Hoppers también van en como almacenaje pero este Hoppers solamente te va a ir a las flechas exacto por lo tanto la idea sería hacer que apunten para allá pero para eso necesito un más Hoppers obviamente voy a poner el cofre de los ores, que seguro que está por ahí yo creo que es más sencillo hacer tres florecillas flotantes de de esto de Hoppershop y ya está aquí hay un bloque que no debería estar ya estamos con nuestro supersistema automático de la oficina de ores eh, no sé nada de eso, yo no he dicho nada jajaja ay, también tendríamos que poner una flor que queme directamente los ores no sé que te molaría ya jajajaja vamos a ver la idea solo con esos cuatro y a partir de ahí pues ya salía hasta quedarnos venga venga eh, tengo un bloque en cofre vamos a ver qué pasa a mí he hecho nueve Hoppers madre mía pues igual sí, eh así a ver yo creo que me mola más mi sistema la verdad, eh no te voy a engañar vamos a verlo, ¿no? si por verlo ver las cosas es gratis por ahora qué bonito los cristales vale vale, ¿y por qué los llevas por ahí? a ver que el último sea es el de aquí, pero no ah, claro, 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 claro uy, uy, sí que me ha evitado Hoppers no tantos es que somos tantos no me gusta tu sistema es que todavía no lo he puesto en práctica bien eh, ¿quieres que vaya haciendo florecillas? de Hopper Hawk no, o no digo, pues si el plana falla me refiero, eh el plana no va a fallar confía en el plana pues ya sabes lo que voy haciendo yo voy a ir sacando flores que necesitamos un montón necesitamos un montón de flores no confías en el plana eh, no, no, sinceramente no a ver ahora vale, mira, pero que es todo esto funciona espera, y aquí abajo como metes ¿qué? ah, no, no funciona la idea no, 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 no genera ninguna confianza esta idea, eh a mí me gusta mi idea Es que la tuya es hacer un montón Las flores Bueno, hola ¿Cuántos hopas has hecho? Diez Creo que me sale La cuenta de menos flores, ¿no? Sí, pero para Tener menos flores necesitamos más flores Escucha, pero ¿y por qué Solamente me recoge a tres? Ya sé lo que se puede hacer ¿Por qué? Escucha, a lo mejor también recoge tres del otro lado Y ya tienes seis por flor ¿O no te gusta ese sistema? No sé ¿Cómo? Es que no sé, hay las interacciones Pues mira, a ver Te lo hago yo ahora mismo aquí con mis soledades A ver, son seis caras Vale Mira, si yo hago esto Y yo pongo esto Vamos a ver A ver, a ver Explícame Si yo pusiera la flor aquí A estos tres también me serviría, ¿no? Sí Ya tienes seis No, no Solo servirían dos Este y ese No, sirve a todo esto, ¿no? No Vamos a suponer Que esta calabaza es una flor Bueno, no No, la calabaza no El cristal es una flor ¿No? Bien Solo actuaría esta parte de aquí Mira, o sea Creo que sería así Así Esas son las gestorías Ajá ¿Qué tal que te quiero decir? Sí Sin embargo A nosotros nos rellenó dos No, no nos rellenó ¿Cuál nos rellenó? A ver, por Pon la flor ahora en medio, por favor Lo que puse La puse aquí en medio La que puse La primera que hice fue esta Mira, esta Vale, esa no la No Esa ha rellenado Vale, ahora vamos a quitarla Para vaciar esta Pero lo que podemos hacer es esto, mira Ya está Y rellenaría el cuatro anados ¿Te mandaría el aire o no? Eh, déjame probar otra cosa Eh, esto hay que vallarlo, eh Sí, tiene un poco de peligro Pero estamos desperdicados Estamos desperdicados Que ya, ya, ya Pero si yo digo por mi inventario No por nada más Me daría pena perderlo Sí, se podría un poco perder A ver, si yo hago esto Y pongo aquí la florecilla Esta florecilla que le hemos manejado más que una perdiz Vale, ahora es que me recoge aquí Vamos a empezar a quitar cosas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿No recogerá? ¿No recogerá? Ah, ya la ha recogido Pero Es que creo que ha puesto la estátua Porque no se ve nada Se pone que hay cosas aquí dentro Vale Esa es la carrera Tienes toda la razón El sistema de funcionamiento es este Claro Por tanto podemos usar ese sistema ¿Qué le parece si hacemos un pequeño campaño y volvemos? Venga Vale, pues nos volvemos ahora, caballeros Bueno, pues ya estamos de vuelta Nos ha costado un poco decidirnos como queremos hacer esto Y al final hemos decidido hacerlo de esta manera Ponemos una hopperhack aquí en el medio Rodeada de cuatro dragwars Y ya irán recogiendo los objetos Más o menos Así que La pongo ahí Y ya está ¿Cómo obligamos a las flores a, digamos, meter las cosas donde tienen que meterlas? Bueno, pues muy sencillo ¿Qué pasó en eso? Sí, ya está La horrible No, es que no Esto aquí tiene un montón de mierda Sí, lo sé Bueno, pues le hemos puesto itemframes detrás Ahí, como veis Hay itemframes detrás del dragwars Ahí está haciendo logros y juegos artificiales Le hemos puesto un cofre detrás Para que el hopperhack, digamos Solo ponga los objetos Los objetos que encuentre Los ponga dentro de su correspondiente dragwars Y aquellos que no lo son No me lo han hecho Ya está Genial Bueno, está Y aquí Mira, que tanto preguntabas un pollo Ahí lo tienes Qué bueno ¿No queréis un pollo? Pues mira Eh, eh ¿Ha visto? Ha sobrevivido el pollo Casi nada Vale Y lo que me falta con hacer Y que me acabo de fijar Es indicar a la hopperhack ¿Dónde? Algo le ha pasado al pollo Le ha ido a acariciar y ha muerto, tío No sé ¿Pero para qué los matas? Hay que crearlos Que se fuera no nos hace falta para nada Ya tenemos parejita de pollos Da igual Más pollos De la repoblación me cargo yo No os explico por qué tengo un bloque de hierro en el inventario Vamos a armar menos Y ahora en teoría solamente tenemos que poner el cofre Que no sé dónde asiste aquí Y ya estaría Ahora en teoría pues toda la mierda En realidad hace cosas muy raras en la hopperhack Pero en teoría todo Aquello que no sea lo que tiene a su alrededor De los drowels Lo guardará en un cofre Basurero Ya veremos qué hacemos con el cofre basurero Sí Hay teorías Unos dicen que va a morir todo Y arderán lava Y otros que caerán al vacío Bueno Dependerá Hay muchas opiniones al respecto Sí Demasiadas Qué poquitas cosas no al final Sí El resto solo cuatro Lo que pasa bien Bueno que tomo la cabeza Me que tiene que repetir Porque hay un montón Ya eso no se Habría que quitar el hopperhack Y dejar que en la milón sea la que Almacen Ah la flor Sí ¿Qué me está diciendo que tenemos Dos mil cuarenta y ocho de botes flores? Dos mil quinientos Madre mía Y mil trescientos ochenta y dos flechas No voy a gastar esa flecha Y mil ocho de botes flores Ha sacado algo de los cofres Ah bueno si yo lo he sacado Y yo quería construir una cosita Que es más ilusión Porque es algo que me encanta hacer Para el tema de herramientas Armaduras, trapeza Que es una de estas Que ya lo veréis Bueno un montón Me encanta usarlas Me encanta Así que para eso necesito madera La cual como veis Aquí tengo el muro de las lamentaciones Que es donde estoy almacenando las cosas poco a poco Hay cierto sector de la isla Que no le gusta La idea Pero bueno Cierto sector de la isla Ahí te ves cojones Conoigo cierto sector de la isla Me refiero a Tony Que no le gusta la idea De que tenga todo eso Es que es muy lioso Sí Pero mola Vale Me has metido huesos y flechas Que los tenemos en el otro lado Me has metido hierro Que tenemos hierro Sí Bueno estilo Pero esto te va a encantar Mira 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 observa A ver Oh Ostras tío Mira como se abre Ha salido el armario Es el armario para guardar herramientas Y armaduras y cosas que no se estaquean Quizá el almacenamiento no es que sea lo mejor del mundo Pero Es bonito Es guapo Es muy guapo Eso si me ha malido lo que de hierro cada uno Que me estas contando Si todavía no has arreglado ni la maquina Te puedes creer que No has arreglado esto tío Como No te puedes agastar Mira no si estas sin arreglar Esta sin arreglar Esta en obra es Esta en obra es Todavía no se por quien la lava que hay antes es raro A lo mejor lo que habré que hacer es subir la lava a uno de altura Yo que se Repito raro Tu con haber hecho tu arte no Eh 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 Pero es efectiva Mira es que no Asistiendo el hecho de que a veces se pare Es efectiva Hay trece horas de diamante No podrás decir que no funciona bien No no ya la funciona mejor Mírala Que no Lo malo que estaba cumpliendo todo el rato el maná Al vacío ¿Cómo? Que no Quiero observar un momento Porque para O sea porque se para Es que no tiene sentido Bueno pues seguramente Algo pase con los ores En un momento dado ¿Ves? Si es que el agua es el que cae primero Porque luego cae primero la lava Algo la frena tío Y nada que la frene A lo mejor es porque es tímida Y es muy tímida Y cuando no la miramos Pues se pone nerviosa ¿Tiene algo que ver con los hornos? No tiene por qué No solo no la frena Es un bloque Al fin y al cabo Ya Como está empezando Así que por alguna extraña de azul Tengo un bloque Por aquí Así que creo que vamos a ir dejando por aquí El episodio ¿No? ¿No? Hemos hecho un poquito de todo Hemos hecho almacenamiento Ahí a lo bestia Sí ¿Eh? Del que mola Del que te puedes estar orgulloso Sí Estoy muy orgulloso Vamos a ir despidiendo ¿Dónde me despido? Me despido aquí mismo Aquí encima Ahí Encima del cofre Así que Chicos Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Pues eso Que podéis dar un like gratis Y no de gran hacienda Y todo eso Que mola tanto He dicho ya que le dais like Y no sé Pues lo digo otra vez Le dais like Y ya Ya sabéis Que os ha piqué un pollo Agur Ese pollo de ahí De hecho Ese de ahí Ese del No le veo ¿Dónde está? Ahí Ese que está soltando plumas Ese de ahí Agur Y ahí os quedáis Adiós